Hola Fermín, José Alvález para El Chiringuito, lo primero enhorabuena por la clasificación. La afición ha acabado cantando Xavi Hernández, Xavi Hernández. ¿A ti te gustaría que se quedara? ¿Le vas a convencer? Buenas noches. Bueno, yo creo que es una decisión personal. Yo siempre he dicho que estima a Xavi, ojalá se pudiera quedar. Pero bueno, lo tiene que decidir él, le tendrá su motivo y nada. Estamos con él hasta que él quiera estar y muy contentos por la victoria. Fermín, aquí, Frank Robert de Televisión Española. Felicidades por el pase a cuartos, hacía cuatro años que este club no lo conseguía. ¿Qué significa para el equipo conseguir este pase a cuartos y cómo estáis en el vestuario de Eufóricos? Gracias. La verdad que estamos muy felices todos porque el club necesitaba, nosotros, la afición y nada, un partido muy importante, yo creo que hemos hecho un gran partido y nada, estamos muy contentos por la victoria. ¿Qué tal? Sin Gabi, sin Pedri, sin Frenkie de Jong, esta victoria obviamente tiene un valor incalculable, pero con estas lesiones, ¿a qué asciende todo esto? Porque tiene un valor inimaginable. Bueno, es verdad que son bajas muy importantes para nosotros, son jugadores increíbles y, bueno, los que intentamos entrar, pues intentamos aportar lo máximo al equipo y nada, muy felices también por ellos que nos están pasando mal y les dedicamos la victoria.